¡El aujo extraño! En esta tarde despejada, ¿qué está haciendo Eddy? ¿Dónde está ese libro? Estaba por aquí... ¡Lo encontré! ¿Qué debería hacer hoy? ¿Un auto? ¿Cierto? ¡Eso es lo que quiero! Pororo y Kronk van a la casa de Eddy. ¡Eddy! Sí, pasen. ¡Hola! ¡Kronk! Eddy, ¿qué estabas haciendo? He estado trabajando en un nuevo juguete. ¿Un juguete? ¡Kronk! ¡Es increíble! ¡Ya quiero subirme! Voy a llevarlo al parque. ¿Al parque? Si lo llevo allá, todos podrán subirse. Ahora una última cosa. Yo lo llevaré por ti. ¿Qué? ¡Kronk, Kronk! 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 ¡Qué cansado! ¡Kronk! ¿Me estabas siguiendo? ¡Kronk, Kronk! ¿Qué sucede? ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Detente ahí! ¡Oh, no! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¿Dónde está Pororo? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronoka! Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Ay no! ¡Pororo desapareció con el juguete! ¡No puede ser! ¿Qué deberíamos hacer? ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Hola, Lupi! ¡Oh, no, no! ¿Por qué hiciste eso? ¡Lo siento! ¡No puedo detenerme! ¡Qué divertido! ¡La, la, 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 la! ¡Es Poppy! ¡Hola, Poppy! ¿A dónde vas? ¡Hola, Lupi! Voy de camino a pescar. ¡Oigan! ¿Vieron a Pororo? ¡Croc, croc! No, no lo vi. Acabo de verlo. Parecía que iba en un auto y se fue en esa dirección. ¿En serio? ¡Vamos a encontrar a Pororo! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! ¡Eh! ¡Tenemos que salvar a Pororo! ¡Oh, sí! ¡Pororo! ¡Ah! Pororo, eso fue muy peligroso. Gracias, Poppy. Pororo, ¿estás bien, Pororo? Sí. Pero, Eddy, creo que tu juguete se rompió. Tranquilo, está bien. Haré uno nuevo. Solo me importa que no te lastimaras. Lo siento. Tendré más cuidado la próxima vez. ¿En verdad puedes prometernos eso? ¡Por supuesto! Pororo apenas logró escapar del peligro. Él prometió que en el futuro será más cuidadoso. ¡Somos amigos! En la aldea Porón Porón, en tierras muy frías, vivía un curioso pingüinito llamado Pororo. ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Hola! ¡Yo soy Pororo! ¡Ya casi! ¡Es muy pesada! ¡Ah! ¿Qué es esto?! ¡Es un huevo! Pororo empieza a sentir hambre. ¡Así es! Así que trajo el huevo a casa. ¡Suscríbete al canal! ¿El bebé dinosaurio salió del cascarón? Pero Pororo pensó que el bebé dinosaurio era un monstruo aterrador. ¡Grac, grac, grac! ¡Hola, Pororo! ¡Hola, amigos! ¿Qué está haciendo Pororo? ¡Hay que seguirlos! ¡Sí! ¡Espérenlo! ¡Con que es una carrera! ¡Te venceré! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Por qué corren todos? ¿No es extraño? ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Es muy alto! ¡Por alto! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuela! ¡Aaah! ¡Fuela! ¡Fuela! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! Hola, me llamo Pororo. ¿Y tú? Cronk, cronk, cronk. ¿Cronk? Oh, cronk. Cronk. Hola, cronk. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto, cronk. El pequeño pingüino Pororo y el bebé dinosaurio Kronk se hicieron amigos este día. ¡Garabatos de broma! Es una tarde relajante. Pororo toma una siesta. ¿Pero qué hace Kronk? ¡Garabatos de broma! ¡Garabatos de broma! ¿Qué estás haciendo, Pororo? ¡Ahhh! Hola, Lupi. ¡Hola! ¡Prueba este pastel! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es un pastel! ¡Ja ja ja! ¡Pero tu cara está... ¡Ja ja ja! ¿Quién tiene tu cara? ¡Ja ja ja! ¿Mi cara? ¡Gronk! 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 ¡No puede creer! ¡Gronk! 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 Oror y con de nuevo se meten en problemas. ¡Gronk! 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 ¿Dónde fue? ¡Te atrapé! ¡No! ¡Por favor, ya basta! ¿Podrían ver cómo se ve su cara? ¿Nuestras caras? ¡Están muy sucios! ¡Dense una ducha! ¡Está bien! ¡Pororo, por favor! ¡Está bien! ¡No dejan de jugar! ¡Pororo y Kronk se ríen y sonríen de nuevo con caras limpias! ¡Kronk es muy traviego! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Podoro está disfrutando leer un libro ¡Inclina tu cuerpo cuando te deslices cuesta abajo! ¡No me empujes! ¡Quiero leerlo solo! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien, Kronk! Creo que lo podemos leer juntos ¡Kronk, Kronk! ¡Toma! ¡Y cuando te detengas! ¡Oh! ¡Kronk, Kronk! ¡Devuélvemelo! ¡Y cuando te detengas! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Así es como se hace! ¡Las patinetas pueden bajar la montaña muy rápido! ¡Pero las rocas pueden ser peligrosas! ¡Así que debes bajar la velocidad poco a poco! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Oh! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Gronk! ¡Oh! ¡Cronk! Borodow está muy enojado ¡Juega solo allá afuera! ¿Cronk? ¿Cronk? De repente, empezó a caer mucha nieve ¡Piu! Ahora hay silencio ¡Puedo volver a leer! ¡Cronk! Solo fue un sueño ¡Está nevando! Pororo se empezó a preocupar por Cronk ¡Cronk! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cronk, Cronk! ¿Eso quieres? ¡Muy bien! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡No podrás esquivar esta! ¿Cronk? ¿A dónde se fue? ¿Dónde se escondió? ¡No encontré! ¡Cronk! ¡Ay, vaya! ¿La pintura se mojó? ¡Lo siento mucho, Lupi! ¡Tranquilo! ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Tienes razón! ¡La pintura se esparció en la nieve! ¿Pintamos la nieve juntos mientras jugamos? ¿Pintar la nieve? ¡Sí! ¡Pintar la nieve! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Eso se ve divertido! ¡Cronk! ¡Vaya! ¡Se ve increíble! ¡Cronk! ¡No! Íbamos a ir a pescar, pero nadie fue. ¿Ah? ¡Vaya! ¡Qué bonitas flores! ¡Hola, amigos! ¡Bobby, juguemos juntos! ¡Sí! ¡Juguemos! Pororo y sus amigos pintaron flores de colores en la blanca nieve. Pororo y el diente de león. En esta tranquila y maravillosa tarde, ¿qué hacen Pororo y Cronk? ¡Cronk! ¿Cronk? ¡Toca esto! ¡Cronk! 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 ¡No me puedes disparar! ¡Cronk! 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 ¡Tú pierdes, yo gano! ¡Pororo! ¡Cronk! 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 ¡Pororo! ¡Cronk! ¡Entra! ¿Te asustamos, Lupi? ¡No es divertido! ¡No voy a jugar con ustedes! ¡Lupi! ¿La asustamos demasiado? ¿Qué está haciendo Lupi? ¡La, la, 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 la! ¡Huele muy bien! ¡Lupi! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? Lamentamos lo que pasó hoy. ¡Kronk! No me volverán a asustar así, ¿verdad? ¡Claro que no, Kronk! Les voy a traer algo de beber, esperen. ¡Está bien! ¡Guau! ¡Mira esta flor! Es un diente de león. ¿Un diente de león? ¡Es muy lindo! Lupi, oye, ¿me darías esta flor? ¿Por qué una flor? También quiero cuidar un diente de león. ¿Ah? ¿Pororo quiere cuidar un diente de león? ¡Estás bien! ¿En serio? ¡Claro! ¡Tienes que cuidarla muy bien! ¡Guau! ¡Mejor me voy ahora, Lupi! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Adiós! ¿Irá a cuidar bien al diente de león? ¡La, la, 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 la! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Estoy ocupado, Kronk! ¡La, la, 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 la! ¡Ororo estaba muy feliz de tener un diente de león! ¡La, la, 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 la! ¡Kronk! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos mañana! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Mi diente de león! ¡¿Qué fue lo que pasó?! ¡Kronk! 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 ¡Mi diente de león murió! ¡Kronk! Pororo intentó salvar su diente de león todo el día, pero no fue fácil. ¡Pororo, Kronk! ¡Hola! Pororo, ¿pasa algo malo? ¡No fuiste con nosotros al parque! El diente de león que me dio Lupi murió de repente. ¿Qué? ¿En serio? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¿Qué es esto? Pororo, pororo, las flores siempre florecen y luego mueren. Pero los dientes del león no mueren. Cuando sus semillas se las lleva el viento, caen al suelo y vuelven a florecer. ¡Guau! ¿En serio? ¡Claro! Si soplas, igual que yo, las semillas saldrán volando. ¿Solo tengo que soplar con la boca? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Vaya! Mientras Pororo veía las semillas volar, deseo que todas se volvieran dientes de león. ¡Bailando con Lupi! En esta tarte despejada, ¿qué hace Lupi? ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Está listo! Lupi hizo una tarta. Se ve muy feliz. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Sabe delicioso! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Ugh! ¡Lu... Lupi! ¡Qué nervios! ¡Lupi! Bueno, estas flores son... ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Lupi! ¡Lupi! ¿Aceptas mis flores? ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Muy bien! Espero ser muy alta cuando crezca. ¡Lupi! ¡Lupi quiere ser alta! ¡Lupi! ¡Juguemos juntos! ¡Hola, amigos! ¡Pasen! ¡Sabe muy bien! ¿Qué pasa, Lupi? ¡Lupi! ¡Lupi! ¿Hay algo que te moleste hoy? ¡Cronk, Cronk! En verdad quiero ser alta. No sé qué debo hacer. ¡Cronk! ¿Por qué te sientes así? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Lupi! ¡Lupi! ¿Quieres ser alta como la mujer de ese libro? ¡Sí! Creo que soy muy pequeña. ¡Cronk! ¡Lupi! ¡No eres tan pequeña! ¡Tienes razón! ¡Cronk, Cronk! ¿En serio? ¡No, no! ¡Soy muy pequeña! ¡Quiero ser alta! ¡Y bonita como ella! ¡Cronk! 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 ¡Lupi! ¡Ya eres bonita! ¡Cronk, Cronk! ¡Y tienes mucho tiempo para crecer! ¡Hagamos ejercicio para ser altos! ¿Ejercicio? ¡No soy buena en eso! ¡Cronk, Cronk! ¡Bailar también es hacer ejercicio! ¿Bailar? ¡Cronk! ¡Ahora mira! ¡Oh! 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 Si bailas así, podrás crecer y sentirte bien! ¡Wow! ¡Oh! ¿También bailamos? ¡Oh! 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 ¡Haglo feliz con sus amigos! ¡La pintura arruinada de Lupe! Lupe arma un rompecabezas. Si pongo esta pieza aquí... ¡Lo acabé! Prema, prema tu bote, vamos a navegar. Yendo aquí soy muy... ¡Hola, Pobby! ¡Hola, Lupe! ¿Vas a ir a pescar? ¿Quieres venir? ¡Claro! ¡Por favor, espérame, Pobby! ¡Oh, cierto! ¿Dónde debería ponerlo? ¡Sí! ¡Pobby, vamos! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lupi! ¿Tal vez Luffy salió? ¿La esperamos adentro? ¿Ese soy yo? No puedo dejar que Kronk lo vea. No es nada. ¿A dónde se habrá ido Kronk? ¿Kronk? ¡Kronk! ¡Mío! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Wow! ¡Qué linda foto! ¡Kronk! 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 ¡No te la enseñaré! ¡Kronk! ¡Dámela! ¡Mian! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ya! Esta vez... ¡Me divertí mucho, Pubby! ¡Ya llegó Luffy! Pubby, ¿quieres entrar a jugar algo en mi casa? Suena bien. ¡No puede ser! ¡Estoy en problemas! ¡Bienvenido! ¡Pasa! ¿Está bien? ¡Hola, Pororo! ¡Krong! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Rupi no estaba! ¡La estábamos esperando! ¿Verdad, Rok? ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! ¡Hay algo que quiero enseñarles! ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡No! ¡Esto es lo que hice! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡Pororo! ¡Ah! 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 ¡Lupi! ¡Lo siento mucho! ¡Arruinamos sin querer tu foto! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Los perdonaré esta vez! ¡Ah! ¿Por qué no intentamos arreglarlo todos juntos? Muy bien, déjenme enseñarles. Empezar por las esquinas es más fácil. ¡Lo hicimos! Esto se llama rompecabezas. Solo tienes que juntar las piezas así. ¿Rompecabezas? Entonces no arruinamos tu foto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Así es? Pero tengan cuidado. Se esforzó mucho armándolo. Tendremos más cuidado. Así que juntos, Bororo y Kron aprendieron a armar un rompecabezas. ¡Juguemos al doctor! Lupi va en camino a jugar al doctor con sus amigos. Hoy vamos a jugar al doctor. ¡Hola! ¡Lupi! ¡Lupi! ¿Estás bien, Lupi? Estoy bien. Pero ya dejen de jugar con esa pelota. Está bien. Se supone que hoy jugaremos al doctor. ¡Oh, sí! ¿Y quién quiere ser mi primer paciente? ¿Kronk? Parece que Kronk tiene un resfriado. Ven y siéntate aquí. ¿Kronk? Tranquilo. No te inyectaré. Usaré mi estetoscopio. ¿Kronk? ¡Qué alivio! Está bien. Respira muy profundo. Veamos. ¡Cielos! ¡Kronk! Parece que tienes mucha hambre. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Cómo lo supe? Esto me dice todo. ¿En serio? Por supuesto. Kronk, no desayunaste, ¿verdad? ¡Kronk! 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 ¡Ella tenía razón! Bueno, no estoy seguro sobre esto. Siéntate aquí si no me crees, Eddie. No, no es eso. Yo jugaré después. Pasa tú primero, Pobby. Yo también jugaré luego. Entonces, Pororo, ven a sentarte aquí. Tranquilo, Pororo. Ahora respira muy profundo. ¡Espera! Mejor te lo digo todo. Hace unos días arruiné tu pastel. Lo admito, lo siento. ¡Lupi! ¿Lupi salió a algún lado? ¡Guau! ¡Un pastel! ¡Vuele muy bien! Lo probaré. ¡Es delicioso! ¡El pastel de Lupi! ¡Es el guinazaro! ¡No puede ser! ¡Yo debería ser! Lo siento. Solo limpiaba mi habitación. ¡Mi pastel! ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Lo siento tanto, Lupi. ¿Qué dijiste? Bueno, está bien. Te perdono porque dijiste la verdad. ¿En serio? ¡Vaya! ¡Qué limpio! Ahora es el turno de Lupi. Siéntate aquí. No, gracias. Yo me quedaré aquí. Tú te asustaste hace unos días, ¿cierto? Para ser honesto, fui yo quien te asustó. ¡Ja, ja! ¡Está listo! Si quito el listón así... ¡Tarán! ¿Quién es? ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Un regalo! ¿Qué es? ¡Ah! Yo solo quería hacer reír a Pobby. ¿Oíste tú, Eddie? Lo siento, Pobby. Yo también diré la verdad. A Pororo lo golpeó una bola de nieve hace unos días por mi culpa, mientras hacía un muñeco de nieve. ¿Qué debo hacer? Lo siento, Pororo. Pobby, ¿tú? No debes enojarte, Pororo. Todos dijeron la verdad y se disculparon. Hay que perdonarlos. Lo siento. No te pregunto. Por cierto, ¿por qué todos me dijeron las cosas que hicieron? Teníamos que hacerlo. Tú dijiste que podías leer nuestra mente con el estetoscopio. ¿El estetoscopio? Es algo que usamos para escuchar los sonidos dentro del cuerpo. No puedo oír lo que piensan. ¿Qué? Como sea, ya que compartieron sus errores con los demás, ¿no se sienten mejor ahora? Sí, eso es verdad. Sí, sí. Es verdad. Gracias al estetoscopio, Pororo y sus amigos se alegraron de poder ser honestos. La caja de golosinas de Pororo. ¿Qué están haciendo hoy Pororo y Kronk? ¡Dulces! ¿Kronk? ¡Kronk! Solo come uno a la vez. ¡Kronk! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Kronk come demasiado! ¡Ajá! ¡Eso es! Pororo está escondiendo dulces. ¡Listo! ¡Pororo! ¡Hola! ¿Qué estabas haciendo? ¡Nada en absoluto! ¿Kronk? ¿Qué estás buscando? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Dulces? Pues... ¡Kronk! 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 ¡Vayamos todos al parque! ¡Kronk! ¡Vamos! ¡Kronk! ¡Pororo! ¡La, la, 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 la! ¿A Pororo en verdad me gusta jugar? Tienes razón. ¡La, la, 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 la! ¡Cierto! ¡Casi lo olvido! ¿A dónde vas, Pororo? ¡Necesito ir a mi casa! ¡Adelántense y vayan a jugar! ¡Pororo! ¿Qué le pasa a Pororo? ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Mi caja de golosinas! ¡Ajá! Pororo ha estado guardando dulces. ¡Esconderé esto y me los comeré después yo solo! ¡Esperen! ¡Kronk! 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 ¡Tengo que esconderla en otro lado! ¡Bien! ¡Ahí es un buen lugar! ¿Ah? ¡Ah! ¡Kronk! 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 ¡Es mejor no esconder esta caja aquí! ¡Rápido, rápido! Pororo no sabía que la caja tenía un agujero, subió a la colina para esconder los dulces. ¿Por qué no viene Pororo? Dijo que iría a su casa y regresaría. ¡Ahí hay un dulce! ¿Qué está haciendo este dulce aquí? ¿Es un dulce? ¡Es cierto! ¡Hay otro más! ¿Cómo llegaron estos dulces aquí? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Wow! ¡Tengo una idea! ¡Sigamos los dulces! ¡Esto es suficiente, ¿no? Nadie sabrá que la escondí aquí. ¿Por qué la caja se volvió tan ligera? ¡Qué extraño! ¡Esta caja tiene un agujero! Si quieres esconderla, debiste escoger una mejor caja. ¿Qué? ¡Kronk! 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 Pusimos todos los dulces que se cayeron en otra caja. ¡Kronk! 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 Lo siento, perdóname. ¡Comamos los dulces todos juntos! ¡Wow! ¿En serio? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Sí? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Miren a Kronk! Pororo aprendió que los dulces compartidos con amigos saben mejor que cuando los come solo. ¡Jugando con imanes! ¡Wow! ¡El juguete se mueve! Kronk juega con un muñeco de cuerda. ¿Kronk? ¡Esto se ve divertido! ¿Puedo intentarlo? También puedo jugar con él, por favor. ¡Muy bien! ¡Puedes jugar tú solo! ¡Jug! ¡Gronk! ¡Puedes jugar tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rom! 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 ¡Shh! ¿A dónde va Pororo de repente? ¡Lo tengo! ¡Fue todo un éxito! ¡Rom! 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 ¡Tengo tu juguete! ¡Rom! 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 Cronk fue a la casa de Evie esta vez. ¡Oh, mi avión! ¡Qué extraño! ¿Salió volando? ¡La lata estaba vacía! ¿En serio? ¡Qué extraño! ¡Sí! ¡Pororo! ¡Lupi! ¿Alguno ha visto mi avión? ¿Tu avión? Sí, lo hice y lo puse sobre la mesa, pero desapareció. ¿Qué? ¿También tú? ¡Kronk, Kronk! ¡Ya sé! Pororo se dio cuenta de que Kronk estaba jugando con la caña. ¡Kronk, Kronk! Kronk! ¡Grong! grong 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 Grong, ¿Puede masiado? Grong Ten toma tu Caña Grong Grong ¡Lo atrapé! Después de todo lo que pasó, Pororo y sus amigos jugaron felices con los imanes. ¡El ataque de Hijo de Kronk! En esta mañana despejada, ¿qué hace Pororo? Huelen muy bien. ¡Espero que les gusten a mis amigos! ¡Qué deliciosas! ¡A todos les encantarán! ¡Kronk, despierta! ¡Nuestros amigos llegarán pronto! Está muy dormido, ¿no es así? ¡Kronk! Las galletas saben mejor, cuando las comparten. Creo que algunas de mis galletas desaparecieron. ¡Qué extraño! ¡Cronk! 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 ¡Ya llegaron! ¡Hola, Pororo! Horneé unas galletas para comerlas con ustedes. ¿Galletas? ¡Guau! ¿Dónde están mis galletas? Pororo descubrió que todas sus galletas desaparecieron. ¡Cronk! ¿A dónde se fue? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Qué sucede, Pororo! ¡Cronk! 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 ¿Lloró? ¿Sí? ¿Hay alguna forma de detener el hipo, Eddy? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tengo una gran idea! ¡Oh! ¡Mira, Cronk! ¡Haz lo mismo que yo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Shh! ¡Aguanta la respiración! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Resiste un poco más! ¡Ah! ¡Cronk! ¡Resiste un poco más! ¡Oh! 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 ¿Estás bien, Cronk? ¡Cronk! 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 ¿Qué tal eso? El hipo se detuvo cuando te asustamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Solo soy yo! ¿Te asusté? Estoy seguro que eso te quitó el hipo. ¡Nos asustaste, Eddy! ¡Oh! Ahora Lupi tiene hipo. ¡Oh! ¿Y eso? ¿Ahora Lupi tiene hipo? ¿Estás bien, Luppi? ¿Ah? ¡Él es el oso polar Pobi! El pequeño inventor, Eddy La alegre Luppi El travieso bebé dinosaurio, Crong Y el pequeño pingüino, Pororo Somos los mejores amigos de verdad Nos gusta juntos disfrutar Nos ayudamos siempre cuando algo anda mal Somos juguetones, somos comprensivos Pues amigos somos de verdad Son on TV No No Gracias.